Si vamos a cenar, necesito que sepas esto. Tengo cincuenta y tantos años, tengo hijos, y estoy en un trámite de divorcio ahorita que está por concluir. Todo el mundo sabe que nos conocimos en una novela que se llama Si nos dejan. Eso ya, por eso no lo voy a contar. Lo que no saben es que en nuestra tercera salida, ella se iba a ir de viaje a Houston. Estás ya desde el principio. Ese es el principio. Ya la gente sabe que nos conocimos en Si nos dejan. Pero no como la primera vez que me hablaste cuando me... Sí, pero ya lo hemos dicho en entrevistas. Lo que quiero contar... ¡Pero aquí no! Es esto. Escúchame. En la tercera salida que hicimos, le dije que me alcanzara en un restaurante, porque ella al día siguiente se iba a ir a Houston. Y yo tenía muchas ganas de verle. Cuando llegó al restaurante, la verdad de las cosas, que yo ya estaba un poquito pasado copas, estaba con un amigo. Bastantito. Y ella le habló a una amiga de ella para que alcanzaran ahí. Y entonces ya se sentó a mi lado. Y de repente ahí como que nos empezaba a voltear a ver la gente. Y yo como que le empecé a abrazarle y hablarle muy cerquita y no sé qué. Y esto. Y entonces decía, es que nos están viendo, nos están viendo. Y yo sí me puse ahí medio mab*** con ella y todo. Y le dije, no, nos están viendo a ti, me están viendo a mí. Yo soy Alex Ayala. ¡Ah, mab***cita, mija! Y entonces esta se prendió toda y todo. Y era un poco, no, es que es como incómodo que nos vean. Le digo, al final sí me están viendo a mí y nos están viendo. Y esto lo menciono porque la curiosidad era, de lo que veían, era la diferencia de edades, ¿no? Y a la gente le causa mucha curiosidad la diferencia de edad. Y la diferencia de edad puede ser el hombre mayor que la mujer o la mujer mayor que el hombre. Nos conocimos en Si Nos Dejan, en la novela, y literalmente tuvimos una escena juntos en toda la novela. ¿Por qué me ves así? Ya no la voy a ver. O sea, es que es así. Yo sé que te pongo nervioso, está bien. No, así teníamos que empezar. Bueno, ya. Así quieres empezar tú, empieza. El chiste es que nos conocimos ahí y él me empezó a seguir en Instagram. Sí. Eso es importante. Yo no lo seguía, sí, yo sabía que era Alexis Ayala, pero yo no lo seguí en nada. Y él me empezó a seguir en Instagram y después se me acercó y me dijo, oye, ¿quieres una dona? Y yo, ah, sí, gracias. Y mi regla era que yo nunca iba a salir con un actor. Pero me acerqué a llevarle donas porque ese día la novela en Estados Unidos rompió todo récord de audiencia de habla hispana y de habla en inglés. Y entonces yo mandé traer las donas para compartirla a todo el mundo y fue el día que tuvimos. Y me acerqué a verla a ella. Y la verdad de las cosas que le puse mucha atención cuando hicimos la escena, porque lo he dicho muchas veces, el talento es muy seductor. Todas las personas con talento de alguna manera siempre llaman la atención. Entonces me acerqué, le llevé las donas, ahí empezamos a hablar. Y después ya no nos volvimos a ver. No nos volvimos a ver hasta la fiesta final de la novela que él me mandó un mensaje por Instagram. Fue la primera vez. Porque antes ya saben, me ponía like, corazoncito y todo. Y yo no le contestaba porque no sé, en mi cabeza no existía. No, nunca te puse corazoncito. Claro que sí, le ponía like. Jamás te puse corazoncito. Bueno, no me pusiste. No te puse corazoncito, te ponía like. ¿Qué es eso? Es un corazoncito. Ah, ok. No me parece que este chico sea muy listo. Bueno, me ponía like. Pero yo no ponía el corazoncito que te saliera un corazoncito en el comentario. No, por eso like. Like es un corazoncito. Ok, está bien, corazoncito, like. Y entonces me invitó a su casa a esta fiesta. Y estaba yo con unas amigas. Y yo dije, ok, bueno, es la fiesta. Y entonces me dijeron, no, tienes que ir, es la fiesta final. Bueno, ya me fui a cambiar. Llego a la fiesta de la novela primero. Y de ahí nos fuimos todos a casa de Alexis. Todo el elenco. Y ahí como a las 3, 4 de la mañana, ¿no? O sea, ya de tener un rato ahí en la barra y todo. Él se me acercó. Y ya saben, el típico de los hombres todo seductor y todo amable. ¿Qué te ofrezco? ¿Cómo estás? Me acerqué como lo que era. El anfitrión de la casa que invité a la gente con la que yo había grabado en la novela. Aparte de la producción, a los directores, a los actores con los que estuve. Y ya la fiesta empezó tarde porque la novela no iba a ser nada. Al final hicieron un brindis porque yo iba a hacer esa fiesta. Y la fiesta en la casa empezó a las 12 y media de la noche. Como a las 3 de la mañana yo me acerqué contigo a preguntarte qué te hacía falta. Evidentemente me gustabas como me gustas todavía hoy en día. Y ahí empezamos a hablar. Y luego pues ya aquí estás y ya eres mi esposa. No, 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 espérate. No, es que vino Cuéntate, espérate. De ahí, de la barra, él se me acerca y me dice, ¿quieres un ring? No sé qué. Y yo, ah, sí. Y empieza el típico. ¿Y por qué no tienes novio? Pero, este, ¿qué es lo que buscas en un hombre? Y yo le decía, un chingo de cosas. O sea, porque la neta, pues obviamente había salido con hombres. Pero la neta, pues. Menos mal, mi amor. Bueno, hombre. Sí, no. Qué bueno. O sea. Yo también había salido con mujeres. Qué bueno, mister. No, y tú con un chingo. Pero yo con dos o tres. Entonces, este, literalmente le dije, sé lo que quiero, sé lo que no quiero. Y entonces se voltea a Alexis y me dice, pues yo soy tu parámetro. Miren el tamaño de esos huevos. Y dije, ah, sí. Y le dije, ah. Y ahí fue cuando, literal, mi cerebro dijo, a ver, y te puso atención. En ese momento que tú dijiste, yo soy tu parámetro. ¿Por qué? Porque me gustó tu seguridad. Y a partir de ahí, él fue cuando ya me dijo de que, ok, bueno, pues, ¿cómo estás? El, ¿qué era? Jueves o no sé qué. Te invito a cenar. No, la fiesta fue de sábado para domingo, que realmente empezó en domingo. Y terminaba en lunes. Y tú tenías llamado en lunes. Y te dije, bueno, vamos a vernos si te late. Y en ese momento me acerqué y la agarré. Cuando me dijo, sí, seno contigo. Y me dijo, ya me voy. Que eso era a las tres y media de la mañana. Se fue a las seis y media de la mañana. Se quedó tres horas platicando ahí conmigo. Y cuando ya se iba, le dije, si vamos a cenar, necesito que sepas esto. Tengo cincuenta y tantos años, tengo hijos y estoy en un trámite de divorcio ahorita. Eso no me lo dijiste. Sí te lo dije. No me lo dijiste. Sí te lo dije. Eso fue después, porque después te dije, yo no salgo contigo hasta que no te divorces. No fue así. Sí saliste conmigo y me estaba divorciando y estaba en el trámite de divorcio. Me dijiste, me dijiste, tengo cincuenta y tantos años, tengo una hija, no sé qué. ¿Estás bien con eso? Tengo dos hijas. Bueno, tengo dos hijas. ¿Estás bien con eso? Y yo te dije, ok. Si se te olvidó que tengo dos hijas, no se te puede olvidar que sí te dije que me estaba divorciando. No me dijiste, porque eso me enteré después y fue cuando dije, yo no salgo contigo. Y mira, al día siguiente te divorciaste. Bien cool. Sí. Evidentemente ya estaba en el trámite de divorcio, mi amor. Sí, ya sí. Si no, no me hubiera podido divorciar al día siguiente. No, y si no, 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 yo no me hubiera acercado a ti, obvio. Pero lo importante de esta parte de la anécdota es de que siempre hay que decir las cosas con verdad. Si no haces las cosas con verdad, las cosas no caminan. Y ella aceptó mi verdad. Esa verdad de repente ha tenido unos descabrajos terribles porque una cosa es la práctica de llevar las cosas al cabo y de cómo se van dando las cosas. Y evidentemente cada uno tiene su bagaje y sus cosas. Y en esta tercera salida que les contaba yo antes, porque aparte la mujer tiene una manera de contar las cosas y no me van a dejar mentir ni los hombres ni las mujeres, que se ponen. Es como cuando te reclaman. Es que tú el otro día, el otro día que vamos a hablar de lo de ahorita. No, porque el otro día cuando fuiste y te saliste y entonces llegaste y te empiezan a sacar 10 puntos que dices, ¿por qué no hablas de lo de ahorita? Porque nosotros somos multitask, podemos hacer mil cosas y tenemos todo aquí registrado. Pero ¿qué tiene que ver el multitask con un reclamo que tenga que ver con 10 puntos cuando se puede hablar? Oye, ¿se te cayó el café? Sí, no, es que se te cayó el café como la semana pasada que te dije que no pusieras la taza de café ahí. Ustedes también son así, y tú más. No, no somos así. Sí, 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 claro que sí. No somos así. Pero bueno, así nos conocimos y hoy por hoy ya estamos casados. Mi madre cuando le dije, voy a salir con una mujer, estoy saliendo con una mujer que me está llamando mucho la atención. Una mujer joven, porque así dice. Una mujer joven. Una mujer joven. A eso iba, con una mujer joven, mucho más joven que yo. Mi mamá me dijo, mijo, lo que te haga feliz. Al final, mientras haya un entendimiento de cosas, la edad me dice, realmente, pues no tendría nada que ver. O sea, yo sí, yo lo tenía bien calladito. Yo a nadie le dije que estaba saliendo con Alexis, porque aparte yo me quería dar el chance de conocerte. O sea, yo ya te había dicho que no le dije a nadie. Ya como a las tres semanas, creo, le empecé a decir a mi mamá y yo estoy saliendo con alguien. No, a tu mamá la vimos como a los quince días. Sí, a mi mamá la viste como a los quince días. Y comí con ella. Y la llevé a comer con Alexis. Y este, y mamá sí, lo aceptó muy bien, ¿no? Y tu papá también. A mi papá le conté cuando... Iban a salir las notas. Iban a salir las notas en una revista. Y entonces yo dije, madres, mi papá va a ver todo. Y entonces, este, le marqué a mi papá y yo, pa, ¿qué pasó, Cindy? Y yo, bueno, es que ahora sí estoy saliendo con alguien. Ah, ok. Y este, y yo, bueno, es actor. Puta madre. Porque pues según yo no iba a salir nunca con un actor, ¿no? Y entonces me decía, ok, ajá, ¿quién? ¿Quién es? Y yo, bueno, es un poquito mayor que yo, no sé qué. Y me decía, ¿quién es? Y yo, Alexis Ayala. Madre, Cintia, chinga. No te digo, no sé qué. Y empezó. Y le dije, a ver, pero necesito que lo conozcas. O sea, siento que si lo conoces, se van a llevar bien. Porque obviamente a mi papá luego, luego le impactó. Que prácticamente mi papá y tú se llevan, ¿qué? Me lleva cuatro o cinco años. Sí, o sea, ellos podrían ser mejores amigos. Pues nos llevamos muy bien. Ah, no, yo sé. De hecho, en la primera llamada de teléfono que tuve con tu papá, este, no sé si recordarás después de que le dijiste y todo eso, me dice su papá que todo mundo le decía allá en donde él vive, en Papantla y todo esto, que qué opinaba de que estaba saliendo conmigo su hija. Y él decía, yo nada más les voy a decir un dicho de rancho. Para las vacas del corral, los caballos de allá mismo. O sea, ella es actriz, yo soy actor. Y pues así era. Y ahorita, pues ya. Y nos llevamos re bien. Sí, pero obviamente sí. A ver, sí impactó en todos mis amigos. O sea, porque aparte yo ya tenía ocho años soltera. Soy impactante, mi amor. ¿Cómo no va a impactar? Sí, mi amorcito. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Gracias.